bien la lámina de esta semana tiene dos partes la primera consiste en lo siguiente voy a coger un folio y voy a dibujar en él un ángulo agudo menor de 90 grados por aquí y ahora dibujo la otra línea del ángulo por aquí aquí está el vértice voy a dibujar un ángulo recto ya tengo uno de los lados del ángulo para dibujar el otro aprovechando que la escuadra tiene un ángulo recto la apoyo sobre el lado que ya he dibujado y aquí dibujo pero aquí tengo mi ángulo recto voy a dibujar un ángulo tuso mayor de 90 grados por ejemplo así y voy a dibujar un aspa en este aspa va a haber cuatro ángulos y ahora lo que voy a hacer es dibujar las bisectrices de todos estos ángulos recordad que la bisectriz es la línea que divide a un ángulo por la mitad en dos ángulos iguales vamos a ver cómo se dibuja una bisectriz necesito el compás lo voy a abrir un poquito más de lo que está con el compás voy a pinchar en el vértice del ángulo y voy a hacer un arco que vaya de un lado al otro ahí lo tenéis y ahora voy a coger este arco que dibujado me corta me da dos puntos un punto de corte con un lado del ángulo y otro punto de corte con el otro lado voy a hacer es pinchar el compás en estos dos puntos pincho aquí y abro hasta el otro punto hasta aquí hago este arco así y ahora hago lo mismo pinchando en el otro punto no hace falta ya que toque el compás hago este otro arco y fijaos que estos dos arcos se juntan se cruzan se cortan en un punto este punto de aquí pues uniendo el vértice del ángulo con este punto obtengo la bisectriz aquí tendría hecha la bisectriz del ángulo agudo que dibujado voy a hacer lo mismo con el ángulo recto y con el ángulo obtuso pincho en el vértice hago un arco pincho en este punto que corta el arco que acaba de dibujar con uno de los lados del ángulo abro el compás hasta el otro punto hago un arco y hago lo mismo en el otro punto estos dos arcos vamos a marcar un poquito más que se vea estos dos arcos se cortan en este punto pues uniendo el vértice del ángulo con el punto de corte tengo la bisectriz del ángulo recto lo mismo con el ángulo obtuso y ahora voy a dibujar la bisectriz de estos cuatro ángulos que se forman en este ángulo solo voy a tener que hacerlo de dos de ellos fijaos voy a empezar con los ángulos obtusos estos más grandes voy a hacer ya un arco que me valga para este ángulo y voy a hacer ya también el arco que me va a valer para el ángulo de arriba hago este arco para este ángulo de aquí y este arco para este ángulo de aquí de acuerdo, bien, voy a ir pinchando en los puntos de corte de esta línea con los lados del ángulo pincho aquí abro el compás hasta el otro punto hago un arco pincho en el otro punto hago el otro arco y ahora uniendo el vértice con este punto obtengo la bisectriz de este ángulo y fijaos que si la prolongo voy a obtener también la bisectriz de este otro ángulo de aquí porque son los dos iguales son ángulos opuestos por el vértice son iguales con lo cual haciendo una sola bisectriz me sirve ya para los dos hago esta línea y la prolongo hasta aquí ya tengo la bisectriz de este ángulo de aquí y de este ángulo de aquí me faltaría hacer la del de arriba y la del de abajo pues igual que antes así estaría terminado este ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! Gracias.